Es por Cocolizo dejó su estadio para trasladarse al porvenir. El cuadro de Ítalo Zamorano entrenó en el estadio municipal Víctor Raúl Aya de la Torre y quedó descontento por el pésimo estado del campo de juego. Zamorano lamentó que en este escenario se esté jugando la etapa provincial. Creo que no está de lo mejor, esperaba encontrar lo mejor, pero bueno, ya está. Creo que todos los campos de Copa Perú van a ser así, hay que afrontar los partidos. A Cocolizo no le queda otra que luchar cada fin de semana para lograr el objetivo más allá de ciertas situaciones. Creo que tiene jugadores importantes, por algo ha ganado sus tres puntos la primera fecha. Hay que tener cuidado en algunos jugadores. En este día el comando técnico trabajó mucho la parte táctica, por lo que el plantel quedó listo para el duelo del domingo. Como ves, las canchas son igual para los dos equipos, esperemos hacer un buen partido y sumar. Gracias por ver el video.